...durante el año para trabajar este proyecto aquí en el Auditorio Federal. Y bueno, los chicos, la primera instancia es encontrar la historia, vincularse con lo que quieren contar, vincularse con la estructura de guión, escribir el guión. El otro encuentro es desarmar ese guión para preparar la producción, la preproducción, y luego la instancia del rodaje para terminar la otra instancia que es el montaje. Y la última parte, el cuarto encuentro, es el estreno. Y ahí se produce el estreno en una sala de cine y donde los chicos pueden ver su producción en pantalla grande y para ellos es una emoción enorme porque, bueno, todo director cuando termina su obra, bueno, lo que piensa es compartirlo con el público y es en pantalla grande donde se debe ver el cine. Soy una defensora de la complicidad de la sala oscura, como digo siempre, que es el cine. Y bueno, los chicos disfrutan cada etapa. Recién le comentaba a José que este programa es una maravilla porque logra, entre tantas cosas que logra, es hacer felices a los niños. Y para el equipo de la Fundación Cinema es muy importante, en momentos difíciles que estamos viviendo, llegar a esa instancia de verlos felices, verlos cómo disfrutan del rodaje, las etapas del rodaje, de los errores, de los aciertos, que después lo comparten aquí, las dificultades que han tenido, porque una de las cosas que destacamos es que están trabajando con equipamientos muy elementales, como es el rodar con un celular, con una cámara que pueda tener la escuela, y con una escasez de equipamiento logran una maravilla de expresión y trabajan y comienzan a familiarizarse con la imagen, con los planos, que dialogan mucho los planos, y ellos van aprendiendo. A medida que lo vamos instruyendo durante el año, aprenden a dialogar con las imágenes.